Como representante de la Junta Directiva, voy a presentar al director de cantera y es el hombre apropiado para hablar de ello, que es un tema trascendental en cualquier club, en el nuestro también, el hecho de que la cantera se cuide, de que hagamos este tipo de trofeo, de que pongamos en buena línea, en una gran línea, como merece Salvador Pineda, y que su nombre, aunque no ha podido estar aquí por enfermedad, pero que su nombre siga estando en el candelero en el tema de cantera, que sabemos todos que es un hombre. Entonces, yo aprovecho para darle las gracias a todos los participantes, que son un equipo femenino de nuestro grupo y ocho equipos más. Va a haber gran cantidad de partidos en la granja, precios muy módicos y habrá una oportunidad enorme de pasar un día fantástico en la granja, viendo a los niños disfrutar. Así que, sin más, paso la palabra al director de cantera. Buenos días, como ha comentado Tomás en nuestra presentación del trofeo Salvador Pineda, en nuestra quinta edición. Para nosotros, como dice Tomás, es un orgullo desde el club tener un trofeo que tenga este nombre. Es una persona que, como bien recuerdo, dijo Edu el año pasado en la presentación del trofeo, ha sido el máximo exponente de la cantera en Jerez de la Frontera. Y para nosotros es un emblema y un orgullo, como he comentado antes, por llevar este trofeo. Es la quinta edición. Este año lo realizaremos todo el día en la granja. Hace dos años lo realizamos en varios días, en varias jornadas. Pero este año hemos tenido la fortuna de encuadrarlo todo en un día y realizaremos desde las nueve y media de la mañana hasta las once de la noche dieciocho partidos de cantera, en los cuales se distribuyeron once partidos de fútbol siete y siete partidos de fútbol once. Entran nuestros diecisiete equipos de cantera, excepto el Jerez B, que como empieza la liga el domingo contra el Club Portugués Guadiaro, pues no puede realizar este trofeo. Y también, como ha dicho Tomás, entra nuestra sesión femenina del Alándalo. Los partidos los distribuimos en tres partidos de pre-bejamines, cuatro partidos de bejamines, cuatro partidos de alevines, dos partidos de infantiles, dos partidos de caetes, dos partidos de juveniles y un partido de femeninos. Darles también las gracias por colaborar y venir al trofeo desinteresadamente a los ocho club que ha hecho Tomás, como son el Guada, el Club Roja, el Pueblo Nuevo, el Mareísta, Estrella Portuense, Trebujena, el Ispale, que es de segunda división femenina, y el Club Deportivo San Fernando. Para nosotros, como has comentado en la presentación de toda nuestra cantera, que este año la exponemos a 18 equipos, tenemos tres equipos más que el año pasado, tenemos un Benjamin Más y dos alevines más, y en total con el Jerez B y el Femineo serían 19 equipos, uno y 18 del Jerez Deportivo Federal Club, y el filial nuestro que es el Alándalo. Y después, bueno, recuerdo un poco el tema de cómo ha hecho Tomás de los precios populares, son dos euros por entrada, aunque con el carnet de cantera puedes entrar a ver todo el trofeo del Junil B hacia abajo, con el carnet del Jerez B y del Junil A puedes entrar a ver esos dos equipos, precisamente el sábado podrán entrar a ver el Junil A, y después, claro, con el carnet de oro y el carnet premium de los socios del primer equipo puedes entrar a ver toda la cantera. Y después con el carnet de socio normal puedes entrar a partir del Junil B hacia abajo. Y en definitiva, esperamos que pasemos un buen día, que los niños disfruten, y al final, que es lo importante, que el balón ruede y que ellos tengan una sonrisa en la cara.